Bueno, tengan muy buenas tardes todas y todos los invitados y no invitados, es la hora. Bueno, Bayron nos solicitó que interpretáramos una canción en particular para el aporte cultural de este evento y nos solicitó esta canción en particular porque es una canción un poco catártica de algunas sensaciones que experimenté de indignación, siendo una persona ajena, digamos, a este conflicto, el día en que me enteré de la injusticia y el atropello que se estaba dando en la comunidad de Salitre. Bueno, esta es una canción que habla un poco de esto y espero les agrade. Se llama Entre el populismo y la desilusión. Entre el populismo y la desilusión. Entre el populismo y la desilusión. Que con diálogo se arreglará Que la democracia es nuestra salvación Y quise creerlo, pero no es verdad, si el sufragio elige el cambio de ladrón. Entre el populismo y la desilusión, tiempos de miseria y domesticación. Exigen a gritos la revolución, pero no existe el valor, ni el odio, ni el amor. Para hacer justicia fuera de la ley, hoy que la esperanza es cosa del ayer. La tierra quemada y la persecución. Truenos de las balas del psicoinvasor. Marcos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? Y todos me dicen que con diálogo se arreglará. Que la democracia es nuestra salvación Y quise creerlo, pero no es verdad Si el sufragio elige el cambio de ladrón Entre el populismo y la desilusión Tiempos de miseria y domesticación Exigen a gritos la revolución Pero no existe el valor Ni el odio, ni el amor Para hacer justicia fuera de la ley Hoy que la esperanza es cosa De la ley Gracias Muchas gracias a Elías y a Fran Para dar inicio a la actividad que nos compete Bueno, de nuevo, buenas tardes A todas las personas presentes Y gracias por estar acá También gracias a los que nos siguen vía web Y también gracias a la UNED Que nos está colaborando con la transmisión Y bueno, el título de este foro es Salitre, reformación de tierras, territorio de autonomía Como sabemos, bueno, la problemática de tenencia de tierras En los 24 territorios indígenas del país Lleva décadas sin solución Ningún gobierno ha tenido la voluntad política De hacerse cargo de velar Por qué la ley indígena costarricense Número 6172 O los convenios internacionales Como el 169 de la OIT O la declaración de los derechos humanos De la ONU Ratificada por nuestro país en el año 2007 Se cumplan Gracias a este incumplimiento La tenencia de tierras en manos de no indígenas Ha ido en aumento Y con ello han aumentado la violencia El saqueo La discriminación Y la violación de los derechos humanos En la población indígena costarricense El último acontecimiento de violencia Por el legítimo derecho a la tierra Ejercido por los indígenas Se dio a partir del pasado 5 de julio En el territorio Bribre de Salitre En Buenos Aires de Punta Arenas Para lo cual, bueno, nos hablarán Los compañeros y compañeras indígenas Presentes el día de hoy Con esta actividad queremos Seguir solidarizándonos Con esta digna lucha Así como visibilizar A nivel nacional Pues los derechos no se negocian En la mesa principal Tenemos a don Sergio Rojas Presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre A doña Magdalena Figueroa A Ailin Figueroa A Silvia Rojas Y Lina del Figueroa Bueno, vamos a tener la exposición De los compañeros durante una hora Y luego pasaremos a la tarta de preguntas Esperemos que sea de su agrado Muchas gracias Recibímoslos con un aplauso Gracias 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 Gracias. Gracias. Buenos Aires, y en esta oportunidad voy a tratar de resumirles brevemente lo que ha sido de la historia del proceso de reivindicación de los derechos indígenas, reafirmación territorial, que lo priorizamos prácticamente en los temas de límites territoriales, saneamiento territorial y autonomía. Este proceso inició desde ya, desde el 1998, 90, por ahí así. Entonces, iniciamos este proceso en cómo hacer que la ley indígena se cumpliera, porque en esos tiempos nosotros veíamos, sobre todo nuestros mayores, que ya muchos han muerto, nuestros mayores, que siempre clamaban porque el derecho cultural, el derecho de la tierra, el derecho de la medicina, que ellos practicaban, estaban siendo saboteados, destruidos por los finqueros no indígenas que ingresaban de todas formas, destruían el bosque, destruían las montañas, destruían los charrales y ellos cada vez se quedaban con menos plantas medicinales. Entonces, se constituyó en aquellos tiempos una organización que ellos llamaron el Consejo de Defensa de los Derechos Indígenas, que era contrario a lo que era la Asociación de Desarrollo hoy, porque la Asociación de Desarrollo en aquellos tiempos estaba dirigido y integrado por personas no indígenas que eran los que tenían el control del pueblo uribe de Salitre. Entonces, nos tocó establecer una política o una propuesta de hacer que la ley indígena se cumpliera como tenía que ser. Ahí se inició ese proceso. Con los años, para finales del 2000, para inicio del 2000 ya la Asociación de Desarrollo había, habíamos logrado cambiar esa gente no indígena dentro de la Junta Directiva, dentro del control que tenían ellos y caían manos de realmente indígenas que habíamos estado en este proceso de reivindicación, primero por la organización que el gobierno había impuesto a los pueblos indígenas y en este caso a Salitre. Para esa fecha ya habíamos interpuesto algunos recursos de amparo ante la Sala Cuarta, ante la Defensoría y también ya habían resoluciones importantes de la Sala, donde si bien es cierto, se nos rechazó por parte de la Sala, pero reafirmó el derecho de los pueblos indígenas y reafirmó que las acciones de desarrollo eran el gobierno local de los territorios y era por ahí donde los indígenas tenían o podían ejercer el derecho de sus tierras, el derecho de la defensa especialmente de sus tierras, lo digo muy claramente. Entonces, que era la Asociación de Desarrollo, el que tenía la obligación de solucionar el asunto de las tierras o los conflictos de tierra en las comunidades indígenas. Establecimos un proceso, hubo una modificación del Estatuto Interno de la Asociación de Desarrollo para que acorde con el Convenio 169 y de acuerdo con la ley indígena también sus prioridades fundamentales, sus objetivos fundamentales se evocaron en ese proceso de reivindicación o de hacer posible la aplicación de la ley indígena y el Convenio 169 de todas las formas posibles que fuera entre el espacio legal que se tenían dentro de nuestra nación. A la par de eso, también promovimos como una alternativa y que era lo que llamamos nosotros el proyecto de vida de los pueblos indígenas, el proyecto de ley de desarrollo autónomo. También planteamos que para no seguir perteneciendo, no seguir siendo manipulado, no seguir siendo controlado por una instancia del gobierno como era la INAECO y la CONAI, era necesario que el proyecto de ley de desarrollo autónomo se diera y se aplicara. Establecimos una de las propuestas más importantes y la lucha más grande que hay en todo este proceso por el proyecto de ley de desarrollo autónomo que a fin de cuentas nunca se discutió, nunca se aprobó y todavía está haciendo fila en la Asamblea Legislativa. A la par de eso, la lucha por los procesos agrarios, los procesos de desalojos administrativos, la lucha por la recuperación de nuestro territorio, los límites territoriales, la vía administrativa, la vía legal. Entonces, la lucha la fuimos realizando para ir agotando todas las vías que existían legales y administrativas dentro del territorio y dentro del país. Cuando tomamos una decisión o cuando se tomó la decisión, hace cuatro años que la Asamblea Legislativa nos sacó a un grupo de compañeros indígenas de todo el país que estábamos promoviendo la aprobación del proyecto de ley, estábamos reclamando un sí o un no a los señores diputados y nos sacaron a ese 10 de agosto, hace cuatro años, por la madrugada a la fuerza. En esa mañana decidimos todos los representantes o los delegados de los pueblos indígenas que habíamos ahí, que íbamos a seguir luchando por la autonomía nuestra, por la autonomía de los pueblos indígenas, con esa ley o sin esa ley, haciendo valer lo que ya existía dentro del país, que era la ley indígena 6.172, el convenio 169, las resoluciones que ya habían salido de los juzgados agrarios, las resoluciones que ya también había emitido la Sala Cuarta y las mismas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos esos instrumentos, todas esas jurisprudencias, siempre venían a decir que la tierra es de los indígenas, los indígenas tienen el derecho a establecer su propio modo de organización, su propio modo de respetar, el Estado tiene el deber de respetar las formas propias de organización y de educación y de políticas socioeconómicas o culturales, tiene esa obligación de respetar. Todos nos llevaba a eso y entonces hasta cuándo nosotros íbamos a estar esperando que el gobierno viniera a decir, le vamos a hacer o lo vamos a respetar, si hasta el momento no lo habían hecho. Ya habían pasado desde el 77 a la fecha, ya los pueblos indígenas y Salitre había esperado que Elía resolviera el asunto de la tierra, había esperado que la comunidad resolviera el asunto de la tierra, había esperado que INAEC a través de las zonas de desarrollo y resolviera el asunto de la tierra, habían esperado que los tribunales o los jueces resolvieran el asunto, habían esperado que los mismos gobiernos y a la Asamblea de la tierra resolvieran el tema de la tenencia de la tierra, la organización propia, la aplicación del convenio 169 a los pueblos indígenas y no había sido posible. Entonces, y al no ser posible y la ejecución del presidente de la Asamblea Legislativa en aquel momento de sacarnos a rastre, no importarle lo que nosotros pedíamos, no importarle ni siquiera dignarse a discutir el proyecto de ley de desarrollo autónomo, cuando menos decirnos lo vamos a hacer el otro mes o la otra semana simplemente no le importó y mejor váyanse y no molesten aquí en esta Asamblea y nos sacaron a la fuerza. Entonces, decidimos que era una acción que teníamos que hacer en nuestras comunidades, la autonomía de nuestro pueblo, el derecho que teníamos, la misma resolución de la sala donde nos rechazó el recurso de la Asamblea, donde dijo que el recinto legislativo era un recinto inalienable e imprescriptible y que únicamente podían estar ahí los funcionarios o personeros de la Asamblea Legislativa y que nadie más podía estar sin permiso y por eso lo que había hecho el presidente estaba bien hecho, era legal. Pues eso mismo dice la ley indígena, dijimos nosotros apliquémosla entonces, la ley indígena dice que las tierras son inalienables, imprescriptibles, únicamente los indígenas que lo habitan. Entonces, ¿por qué si a nosotros nos aplican esos términos acá en San José, en el primer poder de la República, por qué nosotros durante tantos años no podíamos aplicarlo en nuestro territorio? Entonces, tomamos las decisiones, hicimos los procesos internos, establecimos el proceso interno de desalojos administrativos interno de nuestra comunidad. Se les hizo las notificaciones a gran cantidad de personas, finqueros que se identificó dentro de nuestro territorio, haciéndoles saber que el pueblo Uribe de Salitre iba a hacer uso de su tierra y que por favor desocuparan nuestras fincas, nuestras tierras, porque ya había muchas familias indígenas que ocupaban a dónde vivir, a dónde construir, a dónde vivir tranquilamente y que ellos durante muchos años habían estado sufructuando nuestro territorio por la ignorancia o por la tolerancia que había tenido el gobierno local o la Asociación de Desarrollo durante muchos años, pero que esa tolerancia se acababa y que a partir de tal fecha debían desocupar. Al no hacerse caso, o sea, los indígenas, al no hacer caso de esas resoluciones internas, se certificaba el derecho y posición de tierra de la familia indígena o de las familias indígenas que requerían esas tierras y que reclamaban esas tierras como dueños y se tomaban posesión de esas tierras. Eso originó que vinieran los no indígenas organizados a hacer, reclamar un derecho que no tenían, a hacer la violencia que hicieron en el 2012, que valiaron unos compañeros, que cortaron a otros y que, bueno, el año recientemente también las otras agresiones que hicieron en Salitres, Euror, el sector Pinto, las que se han estado haciendo en la comunidad de Puente. Bueno, todo eso fue una organización de los sectores no indígenas, no sólo de Salitres, porque ahí se organizó la gente de Buenos Aires, la gente de Pindeco, la gente de Ujarrás, de Terra, Baboruc, Correa, Colina, hasta de Pérez de León fueron finqueros no indígenas a hacer ese tipo de agresiones dentro del territorio nuestro. Todo por reclamar un derecho que no tenían, a sabiendas de que ya los recursos que ellos habían puesto ante la Sala Cuarta, ya la Sala se los había rechazado también, diciendo igual, como nos dijo a nosotros aquí en la Asamblea, la tierra es inalienable, la tierra es de los indígenas, ustedes no tienen derecho alguno. Aún ellos teniendo esas resoluciones, no les importó, decidieron tomar la violencia o decidieron meternos miedo para apoderarse o seguir apoderándose de nuestras tierras, seguir usufructuando la mano de obra barata de nuestro pueblo. El resultado que ha llevado hasta el momento el enfrentamiento que se tiene actualmente. Ante todo eso, el gobierno ha intervenido en la primera, hace dos años y resto, intervino con una mesa de diálogo que al fin de cuentas las prioridades nuestras no fueron resueltas. Al final del año pasado le comunicamos al gobierno que las prioridades nuestras no estábamos satisfechos, no estábamos resueltos y no estábamos resueltos y que íbamos a salir o nos retirábamos del diálogo o de los acuerdos de la mesa de diálogo y así lo hicimos. El gobierno tuvo que ir, la administración anterior, dos veces al territorio libre de Salitra a dialogar con la comunidad y con los otros sectores. Este nuevo gobierno ha ido también ya varias veces, la señora Ana Gabriel y su equipo han llegado también a intervenir en el diálogo. También se les dio la oportunidad para que tuvieran una oportunidad de solucionar el problema, dijeron ellos desde el punto de vista político y tampoco lo logró, al fin de cuentas lo último que ella nos dijo que el sector no indígena la había engañado, la había traicionado, no habían cumplido con los acuerdos que ellos habían tomado. ¿Cuáles acuerdos? Yo no sé, pero nosotros le cumplimos con los acuerdos que tomamos, le dimos la oportunidad y le cumplimos con los acuerdos. El sector no indígena no cumplió con los acuerdos y por lo tanto ellos, el gobierno tampoco pudo cumplir con los acuerdos que ellos asumieron. Y lo último que queda es la respuesta que le hemos enviado y que aún no nos han resuelto, porque nosotros hicimos una propuesta últimamente al gobierno y hasta la fecha el gobierno no nos ha respondido. Esperemos que ya pronto nos responda esa propuesta que le hicimos al gobierno. Y por otro lado, ya nosotros hemos tomado también decisiones y que vamos también en el futuro a estar desarrollando o dando a conocer qué tipo de medidas se han tomado y que próximamente se irían a tomar o a poner en práctica. Pero en términos generales, el conflicto nuestro ha sido estos últimos meses o estos últimos años ha sido el tiempo más duro, pero es un proceso que viene ya desde muchos años atrás y que ese proceso en asunto de tierra, en asunto ambiental, en asunto de educación, lo hemos ido llevando a cabo. En todo ese proceso tenemos que decir y tenemos que reconocer y tenemos que agradecerles a la Universidad Nacional, a la Universidad de Costa Rica, a las organizaciones sociales de San José, a los sindicatos, a la ANDE, muchísima gente que ha sido solidario con nosotros en este proceso y que creen y que saben y que nosotros no estamos reclamando algo que no es nuestro, sino que estamos ejerciendo un derecho que por ley nos pertenece y que por origen ancestral es un derecho que nos pertenece. Entonces, yo creo que en términos, resumidamente, es el conflicto que yo creo que los compañeros van a detallar más porque los compañeros han tenido que… las compañeras han tenido que sufrir en carne propia lo que es ese tipo de agresiones. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eileen Figueroa Calderón, del Clan Tuariwa. Vivo en la comunidad de Sebror de Salitre. De mi parte, les agradezco que todos ustedes estén acá. Nos sentimos de cierta manera que es un apoyo para nosotros la lucha que estamos llevando. Yo soy una de las personas que está en los campamentos de Pindeco, que le llamamos, que es la tierra que la empresa Pindeco usurpa en el territorio de Salitre, que usurpaba, perdón, porque ahora nosotros hacemos posesión de ella. Hemos tenido que sufrir muchas, muchas, muchas agresiones físicas, verbales, pero aquí seguimos. Es muy difícil, tal vez, decir que vamos a enfrentar día a día porque a veces uno se levanta y dice, yo me retiro. Porque nosotros dejamos a nuestros hijos, abandonamos nuestras casas por luchar, tal vez, por un terreno para poder cultivar y saber que esas personas que no tienen ningún derecho algún son las que nos molestan, como decimos nosotros, en nuestras propias casas. Porque nosotros tal vez no vemos que una vivienda para nosotros sea solamente la casa. Es una casa de habitación, sí, pero para nosotros la casa, nosotros le llamamos al territorio indígena de Salitre, porque así lo sentimos. Y no solamente nosotros, porque está la comunidad de Puente, está la comunidad de Río Azul, Salitre, Calderón. Son infinidades de comunidades que están llevando al mismo proceso que nosotros. Y tal vez, de cierta manera, con más fuerza los han agredido. Todos los días nosotros sabemos qué es enfrentarnos a tiros al aire, a que nos han venido a quemar nuestras casas, a que nos han venido a golpear. Y para que el gobierno nada más llegue y nos diga, con el diálogo lo vamos a arreglar todo. Y hasta el día de hoy el gobierno no ha hecho nada, porque así nosotros lo vemos, no ha hecho nada. Nada más ha ido a detener el proceso que nosotros mismos con mucho esfuerzo hacemos. Entonces, yo siento que nosotros hacemos un gran esfuerzo por recuperar nuestro propio terreno y el gobierno nada más llega y como que nos pone en la barrera. O sea, nosotros ya estamos cansados de eso, de las mentiras todo el tiempo del gobierno. Y nosotros cada vez esto es más difícil porque los agresores como que hacen invitaciones para llegar y como si fuera un baile a lo que uno va a ir. Y el problema es que tal vez nosotros decimos, nosotros podemos ver a cien personas ahí, pero sabemos que nunca van a estar a manos vacías, siempre van a estar a manos. Y nosotros los indígenas somos y tenemos mucha paciencia. Y nunca usted nos va a encontrar un arma. Nunca vamos a agredir a una persona con un arma blanca, con un arma, algo así. No, nosotros somos pacíficos. Pero la gente de Cigua, como nosotros la llamamos, siempre nos agreden. Y para ellos siempre, para el gobierno siempre somos nosotros los que agredimos a la gente de Cigua. Y en realidad no es así. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Dinahel Figueroa, indígena abrible de Salitri. En realidad, estoy muy agradecida por habernos abierto un espacio aquí en la Universidad Nacional para compartir con ustedes un poco lo que es la historia de la recuperación de tierras que se ha llevado en el territorio de Salitri. Y aquí las compañeras son las que han sufrido las agresiones directamente, pero sí tuve la oportunidad de acompañarlas una o dos veces en los campamentos. Y en realidad es una tensión que se vive allá. No es lo mismo venir a contárselos a ustedes aquí, que vivir y pasar una noche allá con ellos acompañándolos y sentir esa impotencia de que los Cigua nos agreden y no poder corresponderle como quisiéramos. Así como ellos son de agresores, uno a veces quisiera como responder de la misma manera, pero como dijo la compañera, no somos como ellos, no nos consideramos como ellos. Nosotros no somos agresores como ellos. Pero sí, en realidad es una situación demasiado, como le dijera, alarmante en ese momento. Ver cómo las familias cuando estamos en un momento de peligro tienen que correr hacia las montañas. Tal vez en algunos campamentos hay chiquitos que uno dice, bueno, uno como adulto puede correr todos esos riesgos, pero los niños no. Entonces, de verdad fue una experiencia muy, como le dijera, miedosa a la vez, porque a veces uno en realidad tiene miedo, quisiera como no enfrentar esas situaciones. Pero sí, como dijimos, los territorios es de nosotros, por eso la reclamamos, por eso luchamos por recuperarlos. Y de verdad se le agradece un montón a todas las entidades que han sido solidarias con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias. En realidad el tema es demasiado extenso, quisiéramos hablar mucho de esas cosas, pero yo creo que las compañeras tienen mucho más que platicarnos. Y de verdad, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Silvia Rojas Delgado. Yo… Como ya le decía, mi nombre es Silvia, soy indígena también del territorio de Salitre. Yo le voy a contar un poquito sobre lo que se inició, digamos que con mi familia hace como dos años. Me cuesta contarla, me van a disculpar un poco. Nosotros recuperando nuestro territorio o nuestro terreno, lo que es de nosotros, agredieron a muchas personas. Agredieron a mi madre, agredieron a un compañero, un primo mío, le cortaron la mano por quitarse un filazo que iba directamente al cuello. Y a otro compañero le metieron un disparo, una bala en la pierna, lo torturaron, le marcaron el pecho con una marca que le ponen a los ganados. Yo ese momento no estuve, yo lo vi desde lejos en la noche, porque la gente psico, como le decimos, los persiguió en toda esa parte del terreno en que estábamos recuperando. Ellos corrieron, todos corrieron, incluso estaba mi hermana con mi sobrina. Había unas muchachas embarazadas. Yo también estaba embarazada en ese tiempo, por eso no estuve. Y todos corrieron, incluso la muchacha que estaba embarazada, junto con una chiquita, se quedó. Le tiraron piedra, la golpearon. Y los demás lograron escapar. Por eso fueron los que llamaron a la policía. Pero, como siempre hemos dicho, la policía de Buenos Aires nunca han hecho nada. Nunca. Eso fue hace dos años. Después se han hecho otras recuperaciones. Está el residente este de Salitre, la otra de Río Azul, que en este momento es de mi madre. Ella, justamente hoy, fueron la gente psico, le quemó la casa. La que estaba, había comprado láminas de zinc para hacer bien la casita. Le destrozaron el zinc, le quemaron todo lo que había, hamacas, los trastos, las ollas, todo. No quedó absolutamente nada. Es indignante realmente porque el gobierno estuvo allá, la viceministra estuvo. Nos dijo, le dijo a mi mamá, dame tiempo, yo voy a hacer, dame un tiempo, yo les voy a ayudar. Les vamos a devolver lo que a ustedes por ley les corresponde. Y entonces mi madre le dio la oportunidad. Les dio la oportunidad. Ella le pidió primero quince días. Y llegaron los quince días y dijo que todavía no, que le diera otro tiempo. Y entonces mi mamá, por no arriesgar más y por defender a la familia, ella le dijo que estaba bien, les da otro mes. En ese mes pasaron muchas cosas. Ella vino, ella fue al territorio. Nosotros bajamos de Río Azul a Salidre, que es muy lejos, incluso tarde. Horas de la noche teníamos que apagar taxi para llegar a ese lugar. Para que al final me diga, porque yo estuve al frente de todo eso, me diga, no, ya no podemos hacer nada. Y entonces, pero yo le dije, pero ¿por qué? Si ustedes parte del gobierno, ustedes pueden hacer algo. Ellos son los que están invadiendo, no nosotros. A nosotros nos dicen, somos ladrones, ustedes usurpan, ustedes roban. Si es un derecho que nosotros estamos reclamando, es un derecho. No estamos robando absolutamente nada. Y entonces me dijo, no, nosotros hablamos, queríamos dialogar con los finqueros y ellos no accedieron, entonces no podemos hacer más nada. Incluso ese señor fue en un momento y le ponió a la mesa a la viceministra, fue que la asustó, la intimidó. Y entonces, ella no quiso seguir con el caso, nos dijo que ya no nos podía ayudar, que la única solución es que nosotros mismos lucháramos y que le dijéramos a la asociación que hiciera un desalojo. Si no, no había otra opción. Ellos no podían hacer más nada. Y nos dijo, nos dijo un día que les diera tiempo que ellos iban a dialogar y si no, si ustedes quieren hacerlo por la fuerza, con violencia, yo solamente voy a llamar a los policías y les voy a decir que vayan a recoger cadáveres del lado de ustedes y del lado de la otra banda. Y entonces, eso no es un apoyo. Sinceramente, nosotros hubiéramos agradecido mucho que ellos fueran, sin decirnos o sin darnos falsas esperanzas, simplemente estar o ver cómo está la situación. Pero ella nos prometió, nos dijo, nos dio, digamos que falsas expectativas, porque esas son, incluso llevaron muchas personas a nada. Y sinceramente, me duele saber que personas como ellos, que están ahí en la presidencia o cerca del presidente, que, digamoslo así, no puedan hacer nada. Que nos digan, me dijeron, vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a llevar a Catastro para que ubiquen ese terreno. Llevaron a Catastro, trajeron un informe. Este señor, me dice, este señor no tiene nada. Tiene documento no inscrito, está dentro del territorio, no tiene derechos. Y entonces les dije, entonces, ¿qué esperan para desalojarlo? Decirles que no tienen derechos, que nada tienen que estar haciendo. Pero no, él es el que ha agredido a otro compañero. Ha sido capaz de dispararles a las personas. Vive ahí cerca de una quebrada donde todos tenemos que pasar, ahí intimidando a ver si a quién encuentra. Amenazó a mi tío con encontrarlo y no se sabe qué intención tendrá. Pero todo le dijimos a la viceministra. Quedó que nos iba a mandar policías. Y hasta el momento, los policías fueron los primeros días, después no volvieron. Más bien, ahora los policías de Buenos Aires son los que están yendo a las fincas con ellos. Van a los campamentos a ver si hay personas. Y si no, hay pocos, como sucedió hoy. Yo salí, mi esposo tuvo que venir a dejarme a Buenos Aires, a salirte, perdón. Él tuvo que salir, quedaron pocas personas. Fue cuando ellos salieron también, porque el policía le comunicó. Salieron y los que estaban en el campamento tuvieron que huir porque iban con armas. Y entonces, como decía la compañera, nosotros somos personas pacíficas. No somos agresores. Decía un señor, sí, ¿cuál es eso? ¿Ustedes por qué pelean? Ustedes los indígenas son, están solo peleando con nosotros. Y yo decía, nosotros no peleamos, nosotros estamos exigiendo un derecho, haciendo valer nuestros derechos. Pero no lo ven de esa manera. La gente cree que nosotros somos los que agredimos. Por más que nosotros le digamos a la policía que vienen a agredirnos, incluso nos ofenden, nos dicen palabras obscenas, tenemos que aguantarnos todo eso. ¿Por qué? Porque si vamos a poner las denuncias, dicen no, no podemos recibir esas denuncias. Simplemente porque somos indígenas. Entonces, y hasta el momento no se ha hecho nada. Seguimos, ahí estamos. A pesar de todo lo que sucedió hoy, vamos a seguir porque estamos en un lugar en que nos corresponde a nosotros, por ley, y es nuestro derecho y lo vamos a defender. Gracias. Buenas tardes a todos presentes. Yo soy Magdalena, vecino de Puente. He venido aquí para contarles todo lo que nosotros estamos pasando y también que por qué nosotros estamos recuperando nuestros territorios. Nosotros estamos recuperando porque nosotros somos dueños desde un principio. Desde el día que me sacaron de la asamblea, yo dije, está bien, a mí me sacaron de la asamblea, porque ahí yo no tengo nada. Y yo no sé, entonces, qué iba yo a hacer ahí y que estaba reclamando en un lugar que a mí no me corresponde reclamar, porque nada era mío. Pero ese día nos quedamos porque nos engañaron una vez más. Ahí nos invitaron y nos dijeron cuando entramos, aquí ustedes se quedan, quédense aquí tranquilos, todo esto es de ustedes, esto es de ustedes. Entonces, yo dije que está bien, si es de nosotros, nosotros en nuestras casas, en nuestras tierras, hemos vivido toda una vida. Nadie en ningún momento nos viene a decir que váyase de aquí porque esto es de nosotros. Entonces, yo dije que bueno, ya que esto nos dejaron para nosotros, aquí nos quedamos vivir. Entonces, hasta que el gobierno diga, le vamos a aprobar la ley o no le vamos a aprobar la ley. Bien, hasta ese momento nosotros nos íbamos a quedar porque como se nos dio que era de nosotros, nosotros nos quedamos a esperar la respuesta, pero nunca fue eso. Más bien nos sacaron de ahí diciendo que nada era de nosotros y que nosotros nos habíamos pasado del tiempo en que nosotros teníamos que estar ahí. Pues sí, está bien, yo dije, está bien, nos sacaron, pero entonces vamos a nuestras tierras. Yo tengo mi tierra, tengo mis lugares a donde defender y a donde hablar por algo que es mío, que nadie me puede decir que esto ya no te pertenece. No, eso me pertenece desde el tiempo antes de que venga Cristóbal Colón en estos lugares. Incluso le dije a ustedes y a la gente ahí mismo que todo San José era de nosotros. Era de nosotros porque nada más existíamos nosotros, los indígenas, en estos lugares. Cuando llegó Colón, cuando nos mataron todos los que vivíamos más antes, nos mataron. ¿Y a dónde nos van arrinconando? Allá donde nos dicen que esta es reserva de ustedes. Pero malamente nos están llamando reservas. Esa reserva yo no lo acepto. Porque yo no soy animal. Reserva solo para animales, para que no se pierdan la calidad de ese animal. Pero yo no. Yo existo desde mis tiempos pasados. Mis antepasados vivieron. ¿Quiénes saben cuánta gente vivieron? Pero éramos indígenas. Y no éramos animales. Entonces, hoy por hoy, lo que sí quiero es que nos reconozcan como territorios y aborígenes. No indígenas tampoco. Porque nosotros no éramos de la India. Nosotros éramos aborígenes de esta tierra. y dueño legítimo de estos lugares. Pero bueno, todavía en ese momento le dije, está bien, nos han quitado todo San José. Incluso nos van arrinconando a donde solo los animales viven. Y hoy por hoy, nos están empujando más todavía a los no indígenas por nuestras tierras. Porque esos no indígenas han llegado a nuestros lugares, a nuestros territorios, engañando a los que también le vendieron, los más viejitos que existieron hace como más de 50, 60 años. En esos tiempos, esas tierras, los terratenientes que por ahorita viven ahí, los compraron por una montura. que ese pobre indio no tenía ni caballo. Pero el Cicua le da esa montura bonito, reflejante, con cueros amarillas y rojos. Eso es un lujo lindísimo. que por eso se tienen que dar 100 hectáreas por una montura. Una montura que ni el indio ese lo usó. ¿Por qué? Porque nunca tuvo caballo. ¿Cómo va a comprar un caballo si ya vendió la tierra? Todo. Entonces, ¿dónde va a tener ese caballo, esa vaca, ese animal? ¿A dónde lo va a tener? No. Nunca lo pudieron usar. Y hoy por hoy, por eso nosotros, somos los nietos, los bisnietos, que necesitamos nuestras tierras para trabajar y cultivar, para vivir. Y el gobierno hoy tiene que oír y saber que nosotros vivimos, existimos y vamos a seguir viviendo y existiendo hasta que el terrateniente que vive en nuestros territorios nos mate en el último indio. Vamos a dejar de hablar. Más antes no vamos a dejar de hablar. Vamos a seguir hablando por nuestras tierras. Ahorita le estaba diciendo a la compañera, no está bien que te quemaron la casa, pero mañana pasado vamos a hacer de nuevo la casita. Y sí lo vamos a hacer. Así que, pues, el gobierno tiene que ver qué hace con nosotros, porque nosotros no vamos a cansarnos a reclamar nuestras tierras. Porque yo propio fui agredido de uno de ellos. Yo puse la denuncia y no en este momento me lo archivaron pronto. Porque nosotros dicen que somos indígenas que no sabemos pagar un abogado. No hay dinero, no hay nada. Los blancos tienen mucho dinero. Por eso pagan cuantas veces ellos quieran pagar y, ¿cómo se llama ese? Las velaciones y vuelven y ponen las denuncias y ahí van. Pero bueno, gracias a Dios, lo poquito que el gobierno ha hecho es que no me ha quitado la tierra. Porque después de eso que me sacaron de la asamblea, yo tomé mi terreno y gracias ahí estoy viviendo. Aunque fui agredido, pero gracias a Dios no me convenció ni tampoco me dio miedo. Más bien, me dio ánimo. Por eso yo les he dicho a las compañeras que tenemos que seguir, sea como sea, porque es la única forma para que el gobierno vea que nosotros también tenemos autonomía y derecho de reclamar nuestras tierras para nosotros y los hijos que van a existir y los nietos que van a vivir. Pero que no vayan a pensar que nosotros, ya porque nos quieren matar, nos vamos a retirar de las defensas que estamos llevando a cabo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon resumidamente algunos hechos que han sucedido en su territorio y la policía de las compañeras que así como lo dejo Margarida y los compañeros el resto de compañeras señoras y mujeres del pueblo libre de Salitre tienen una posición así clarita, una posición que realmente muchos hombres lo que hacen es a veces salir huyendo porque no son capaces de enfrentar las causas como las mujeres libres de Salitre y la cultura libre de Salitre siempre fue definida o es definida por las mujeres, las mujeres en el pasado eran las que dirigían o mandaban realmente dentro del pueblo y eso se fue eliminando quitando todo el proceso de educación y de evangelización que han subido los pueblos y bienes pero en Salitre se está retomando se está tomando vida se está tomando fuerza está haciendo una columna vertebral de mucho mucho peso entre el pueblo libre y también hacia fuera para contarles un poco más tuvimos la visita de algunos diputados en estos casos de la de los de la administración actual nos visitó anteriormente don Carlos con el apellido del Frente Amplio un señor diputado muy identificado con la lucha que llevamos de hecho en el pasado Villalta apoyó mucho el proyecto de salud de autor nos visitó también un diputado de liberación nacional creo que es Jiménez Olivier el que nos visitó también un diputado totalmente contrario al proceso que llevamos totalmente diciendo que no no había ni una razón y que había que analizarse el tema porque él no estaba de acuerdo con la cosa que estábamos llevando nos visitó bueno Timora nos visitó pero andaba visitando la zona alta el diputado motor solís el sábado anterior el viernes anterior estuvo en la zona alta de Irland con los invasores o terratenientes en el invasor escocés naturalizado norteamericano y costalricense Colin John Howard él estuvo por allá estuvo con otros le dijeron cosas de nosotros ahí le dijeron y le mostraron documentos según él firmado por Conay de que ellos tenían derecho y que ellos estaban fuera de hacer dijeron que nosotros que la asociación de desarrollo que mi persona y los que estábamos en este proceso estábamos también posiblemente ligados a la organización zapatista de México que estábamos ligados a no sé qué organización italiana que entonces llegó muy preocupado entonces me llamó para hablar del tema le hice ver que le habían hecho una serie de mentiras y calumnias y difamatorias hacia mi persona y hacia los pueblos le hice ver que el derecho era nuestro le hice ver que el señor Colin John Howard enfrentó una causa de un interdicto agraria que le interpusió por desarrollo administrativo y que se salvó de ese desarrollo precisamente porque Conay le certificó documentos donde le daba derechos de propiedad a a ese extranjero cosa que son totalmente falsos simplemente porque Conay será que le dieron dinero a su funcionario para que se fijara pero que por eso se salvó él del desarrollo entonces enfrenta una causa agraria en los tribunales que estamos discutiendo el tema le le hice ver que los otros amigos que él decía que eran muy amigos de él de apellido Zulig recientemente a raíz de todos los conflictos metió cargamento de armas en la zona alta de Olán tuvo compañeros indígenas que vieron el cargamento de armas que el señor Zuliga ingresó adentro y que también a la par de eso anteriormente la organización túrica que es un centro turístico que muchas gente lo han oído conocer o lo han oído hablar quizás muchos han ido allá y tiene un cargamento de armas quizás mejor que la fuerza pública porque han andado ahí en la zona alta del territorio libre y cabeca de barras o sea le dije que todo lo que le dijeron a él pero no le dijeron a ellos a él que tenían ellos para atemorizar y para estar ejerciendo la presión sobre nuestro territorio y sobre nuestra gente eso le preocupó a él también le dije que no era nada raro que existiera un tráfico de drogas porque el señor este Colin ya tiene un helicóptero donde aterriza diariamente en la zona alta de Bolán en las tardes o en la noche viaja en ese helicóptero y que no garantice que controla que jala que trae que lleva entonces no hay control de tal de tal altura era necesario que sienta en la noche